Bien, imágenes de la feria CES les hemos estado mostrando, aparatos domésticos, ¿no es cierto? En este caso tenemos a continuación las joyas inteligentes, anillos, pulseras, collares también, que se tiran en un dispositivo que se conecta al celular, por ejemplo, y uno ya no tiene que andar con el celular en la mano o pendiente, porque la joya va a avisar a través de una vibración o de una imagen de alerta, si es que tú tienes un mensaje, tienes una llamada entrante o algún recordatorio del calendario de la agenda, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que se usan. No estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, impresoras, estábamos acostumbrados a ver impresoras 3D hace bastante tiempo, lo que no estábamos acostumbrados a ver eran que se imprimiera comida. Estas son las primeras impresoras 3D de comida, de chocolates y de dulces que se han presentado acá en la feria CES. Pero es como una fábrica de chocolates o fábrica de dulces, ¿o no? O sea, es una máquina que es el sueño de cualquier niño. Ahora, pedir para la próxima Navidad. Diseñar sus propios chocolates, sus propios dulces. Los dulces más caros del mundo en todo caso, porque cuando salga al mercado esta impresora que se llama Chef Jet y la otra, bastante más evolucionada, se llama Chef Jet Pro, van a costar entre 5 millones de pesos y 10 millones de pesos chilenos. Lo del reloj, yo creo que es como la serie, cuando antiguamente veíamos las series futuristas, como de lo supersónico y la gente le hablaba al reloj y apretaba el reloj, va a ser así. Claro. O sea, eso ya es, ya ocurrió. Bueno, y acá tenemos a un atleta extremo, un deportista extremo, que está aprovechando las inundaciones en el sur de Inglaterra para, como debemos hacer, wakeboard.